Hola mis amores, ¿cómo están? Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. El día de hoy en Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver, vamos a hacer una receta que tiene un carácter, llamémosle, típico. Y es nada más y nada menos que los moros y cristianos, que incluso con gente que he conversado yo en el crucero, aquí en Managua, me decían que ellos en su familia tenían prácticas especiales, por ejemplo, lo hacían con pollo, con pato, pero son como prácticas muy locales, no es lo que se hace mayormente. Este es un tipo muy similar a la que hace el gallopito, es una mezcla de arroz con frijoles y su característica es que es sapeado. Entonces, vean, con anticipación yo había puesto a cocer una libra de frijoles, pero en este caso vamos a usar mucho menos, pues porque hay una parte que tuve que traer adelantada para poder hacer el proceso en el tiempo y forma. Entonces, cinco tazas de caldo y tengo aquí dos tazas de frijoles que apenas le faltan como unos 20, 22 minutos de cocción. Entonces, solo voy a esperar que rompa el borde nuevamente para agregar el arroz. Miren qué fácil que es esta receta. El moroji cristiano en algunos lugares ha tenido como un carácter así como festivo, ya saben, para reunirse, para hacer un gran perol. Ya casi no se hace en algunos lugares. Ya en los hogares nicaragüenses el moroji cristiano, no, lo que tiene presencia es nuestro gallopinto siempre. Y si es en la costa caribe, pues evidentemente el rice and beans o gallopinto costeño que lleva su punto de coco ahí, delicioso, maravilloso. Un día de esto hacemos un gallopinto costeño divino, me encanta. Un saludo para toda la gente de la costa caribe. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Entonces, vean, nosotros vamos a hablar de mi práctica familiar en cuanto a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá, ya les he contado, 95 años, originaria de Santa Lucía, Boaco, hacía mucho el moroji cristiano, pero ella la llamaba guacho. En mi andar por Nicaragua, esto es histórico, ¿verdad? Tiene que ver con la historia. En mi andar por Nicaragua, no he encontrado otra persona que le llame guacho al moroji cristiano. Mi mamá refería que mi abuela y mi bisabuela le llamaban guacho, pero estamos hablando de gente. Más de 100 años. Nunca me supo responder por qué guacho. Entonces, decía ella, guacho, ¿por qué es como aguado? Decía ella, pienso yo, ¿verdad? Guacho, así. Pero era lo que ella pensaba, no es que esté cimentada la información, que es así, ¿verdad? Pero miren qué bonito cómo vamos en ese sentido, cazando las costumbres, parte del vocablo popular que se ha perdido, porque mi mamá tiene 95 años, imagínense cuánto tendría mi abuela y mi bisabuela, o sea, como 150 años atrás, más o menos, cuidado más, ¿verdad? Entonces, eso significa que ese vocablo de guacho, al menos en esa zona, buscando guacho, se ha perdido. Porque yo he ido en otras ocasiones a guacho y a diferentes poblaciones de guacho, municipios, y nadie lo llama así. Entonces, eso se ha perdido. Miren qué tristeza, ¿verdad? Cómo perdemos cosas. Entonces, como esto ya quiere soltar el borrón, miren, no sé si se aprecia, chicos. Ahí está, ahí está la temblorina, la temblorina, la temblorina. Vamos a agregar. A ver, yo puse a cocer en mi casa dos libras de frijoles, porque pues solo somos mi hijo y yo el menor. Entonces, agarré de eso un cuarto del producto, digamos, cocido, ¿no? Y me salen dos tazas de frijoles, y para que esto quede con suficiente líquido, le pongo cinco tazas de caldo de frijoles, ¿verdad? Entonces, dos tazas de frijoles, cinco tazas de caldo de la cocción de los frijoles, y una taza que equivale a media libra de arroz, ¿verdad? Ya previamente lavado y escurrido, como Dios manda y debe ser. Y ya que estamos ahí, voy a las prácticas de mi mamá. Yo el sancocho de los frijoles lo hago con tallo de cebolla, porque así me enseñó mi madre, y así se hacía antes. Yo no sé qué hora nos usan los tallos, pero los tallos tienen no solo nutrientes, sino que son muy útiles porque concentran mucho sabor, mucho aroma, y miren, qué rico. Entonces, voy a aprovechar para ponerle aquí unos tallitos, y voy a dejar alguno para decoración. Si es que no se me olvida. Como en la cocción de los frijoles ya tiene ajo, ya tiene también parte de tallos de cebolla y su punto de sal, entonces aquí vamos a ir cuidando la sazón para no pasarnos. Y es importante que el arroz reviente. Que decía mi mamá que coja flor. Ya que son los dichos populares. Voy a taparlo, voy a dejarlo ahí, y este es el primer paso. Esto se lleva aproximadamente 20 a 25 minutos, dependiendo de su llama, porque la regulación de las llamas también varía en las cocinas. Debe ser a fuego medio, no a fuego alto, a fuego medio. Unos 25 minutos, tal cual, ponemos a cocinar el arroz, que más o menos se anda por ese tiempo, 20 a 25 minutos. O sea, si es una libra, por ejemplo. En este caso, como queremos que revienten flor, tenemos que darle su tiempito y que quede bien suavecito. El frijol, recuerden, cuando le faltan unos 20 a 25 minutos para que den punto, se le agrega el arroz. ¿Para qué? No se nos desbaraten los frijoles. Todo tiene su ciencia, su porqué y su paradante. ¿Cuánto me queda, muchachos? Voy a beber agüita porque tengo sed. Dos minutitos, perfecto. Entonces, vean, me voy a ir preparando para cortar cebolla. La cebolla la pueden cortar en trozos, en juliana. Aquí no hay una exigencia de corte, del tipo de corte. Así que podemos hacer lo que bien nos parezca. Mi mamá la cortaba así en trozos, no tan pequeños, no tan grandes, y así le echaba. A veces le echaba la chiltoma, otras veces no. Así que yo hoy no le voy a poner chiltoma, solamente la cebolla. Le voy a acentuar todo lo que es cebolla. Y además tengo aquí ajito, vean. ¿Cómo se hace este ajo? ¿Les doy el tips? ¿Les doy el tips, muchachos? Agarran, estos son dos cabezas de ajo. Después de que le quitan la cascarita y eso, ya queda limpio el diente de ajo, lo pueden, si tienen un procesador, ponerlo en un procesador a que lo pique muy bien. Si no, lo pican a mano. Juki, juki, jwaka, jwaka, está bien picadito. Una vez que está bien picadito, en un recipiente previamente que esté bien lavadito, ¿verdad? Bien higienizado, agregan el ajo y le agregan aceite. Yo normalmente uso aceite de ajonjolí. Usted verá el que tenga. Hay gente que lo pone en aceite de oliva, pero aquí es carísimo, ni soñarlo. Así que la ajonjolí solo que lo cubra y ya lo tenemos ahí maceradito y el aceite va tomando ese aroma maravilloso del ajo que le sirve para otra cosa. Vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Vean, como veo, soy más rápida que veloz. Es interesante esta receta porque se vuelve la multiplicación de los panes. Vean, esto es lo que yo hice, exactamente la misma cantidad. Y miren qué porción la que me da. Es una maravillita. Una maravillita, vean. Para todos y cada uno de ustedes. ¿Le quieren poner un poquito más de frijol? Póngale una tacita más. Pero ya es cosa de gusto, qué tan cargado lo quiere de frijol. Una de las cosas que sí mi mamá siempre usó para preparar esta receta es la manteca de chancho. En este caso yo tengo manteca de chancho que yo la preparé otro día. Les cuento cómo se hace. Para que quede así clarita, bonita. Se le llama manteca blanca porque la otra hay que ver como fritan tantas cosas ya va agarrando otro color. Esta está pura, pura, pura. Entonces, vean, como es alquito, le voy a echar alquito de manteca. ¿Verdad? Manteca de chancho. Qué rico sea, ¿verdad? Manteca de chancho. Y así dice manteca de cerdo como que la cosa no va con nosotros, ¿verdad? Manteca de chancho. Y no decimos manteca de chancho. Dicimos manteca de chancho. Manteca de chancho. Vean cómo está aquí hirviendo lo que yo ya tengo aquí en resultado, ¿verdad? Después del tiempo de cocción debido. Y miren qué interesante. Miren cómo va ya. Ahí se ve el arrocito para que vean que no les miento. ¿Sí se vio, muchachos? Lo mantengo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, tapo. Paso la cebollita para la manteca que ya está caliente. Solo le voy a dar una pequeña cocción. Una corta cocción, no pequeña, ¿verdad? Corta cocción. Y entonces, se agarra un poquito. Les cuento. Mi mamá, y como éramos muchos y además pobres, re que te cuentan pobres, entonces, mi mamá utilizaba la crema. La perfecta manera de combinar esto, ¿no? Y entonces, lo echaba en el momento de la cocción porque no le daba para ponerle a cada platito. Entonces, para darle el toquecito a la crema, la perfecta, miren. Está con la familia nicaragüense. ¡Uh! Añal a escales. Desde 1959 ni estaba yo en la concha del huevo. Entonces, vean, ni estaba en la cáscara. Esta presentación, esta es 420 gramos que equivale a una libra. Esta es la crema dulce que es maravillosa para un quesillo, para poner un quesillo, está bien. Vean, tengan aquí la perfecta que es la como la que siempre hemos conocido. Es de 420 gramos que equivale también a una libra y es ácida. Tiene ese toque maravilloso. Y aquí tenemos la presentación de 210 gramos equivalente a media libra y la presentación de 105 gramos equivalente a 4 onzas. Así que de ese gusto del viaje con lo que más necesite y pueda y en ese momento aplique en el uso. Ahora les cuento hasta la promoción de la mamita. Ya saben que mi mamá es la perfecta. Claro que sí. Cuando cocina mi comida favorita, mi mamá es la perfecta. Cuando hace malabares con el tiempo para estar conmigo, mi mamá es la perfecta. Cuando adivina cómo me siento con solo mirarme, es que tenemos un ojo nosotros que no jugando. En la cocina nica siempre está la perfecta y a la necesidad de 1959. Mi mamá es perfecta como la perfecta. Las mamás somos perfectas como la perfecta. Pues incluyéndome, yo, ¿qué les parece? Bueno, vean cómo va la cebollita. Maravillosa. Se ve el doradito, chicos. Se mira, Memo. ¡Ay, qué divino! Momento de agregar. Los moros y cristianos, vean. Ya saben que en este caso los moros son los frijoles. Los cristianos del arroz que vino del extranjero. Que los trajeron los colonizadores. Vean, removemos. Qué cosa más deliciosa. Como les digo, aquí sí, si le quieren poner chiltoma, podría ser. Podría ser, claro que sí. Y le vamos a poner punto de pimienta o puede ser chile, lo que más prefieras. Miren qué rico. Muy bien. Ahora, le voy a agregar ajo. Ya les expliqué cómo lo manejo yo más gradito. Esto no cabe. Una cucharita, necesito una cucharita. Una cucharita. No me vino la cucharita, chicos. Bueno, ¿quién ha dicho miedo? Yo me la ingenio. Miren, casi que el equivalente a media cabeza de ajo ya picadita. ¿Verdad? Miren, traten de que no se le vaya mucho el aceite para que el aceite les quede remanente para cualquier otra receta. En ese momento no tienen ajito, utilizan el aceite que está aromatizado y saborizado con ajo y ya resolvieron. Bueno, ahora que ya estamos ahí, vamos con la perfecta. ¿Dónde está? Espérenme, espérenme. Voy a hacerle aquí un hoyito y se lo voy a incorporar. Como hacía mi mitad, como hacía mi mamá. De una sola vez porque si no, no le daba para tanto chiguinero. Oigan, que mi mami parió 16 hijos. Ahora me entienden, ¿verdad? Ahora me entienden lo que digo. Y al final, pues, cosas de la vida, se le murió la mitad de los hijos y quedamos la mitad dándole guerra. Pero pues, oiganme 16 chavalos, me suena casi real. En aquellos tiempos era costumbre, hay mujeres que parieron hasta 20 chavalos. En aquellos tiempos donde no había electricidad, no había televisor, decían. Bueno, voy a tapar para que esto termine de irse sufriendo un poco. Ya saben, cebolla, ajito, pimienta, la sal, se la probo hasta el final porque tengo que ver cómo le da la acidez de la crema, porque esta crema es ácida, recuerden. Entonces, al final ratifico el punto de sal. Nos vamos a ir a un corto comercial y ya vuelvo. Me agarraron en la maturrenca. Oiganme, hoy me ha agarrado la cosa como por lo muy tradicional, lo muy del habla del pueblo nicaragüense que es maravillosa, es riquísima, el habla popular nicaragüense. El habla nicaragüense decía don Pablo Antonio Cuadra, que en paz descanse. Oiganme, ¿Quién conoce el Comicayate? No, ¿vos? ¿Tampoco? ¿Vos? ¿Memo? Tampoco. ¿Vos, Laura? ¿Vos, David? Claro, nuevas generaciones. Miren, el Comicayate tiene un nombre que está relacionado con la práctica cotidiana. Entonces, ¿qué pasaba? No había otra cosa. Entonces, agarraban las tortillitas ya, digamos, del día anterior o del mismo día que habían quedado para la tarde y las tuqueaban con manos o las cortaban. Yo no voy a cortar que me las doy de tu ancho. Oigan, y entonces, las hacían tucos y luego eso se pone a freír. Y entonces el Comicayate y se le echan algunas cositas. El Comicayate es porque es lo que hay. Comer y callate. Comer y callate. Que eso es lo que hay. No hay para más. No hay para más. Y entonces no se decía Comer y callate, sino Comicayate. Comicayate. Calladitos, por favor. No, les voy a decir una cosa que ustedes van a hablar porque es riquísimo. Y, lógicamente, mi mamá lo hacía con manteca de chancho. Hombre, es que el sabor de la manteca me van a disculpar, pero es riquísimo. Ahora se ha descubierto que hace menos daño que el aceite vegetal. ¿Verdad? Por eso entendemos que nuestros bisabuelos y demás vivían tanto. Y nosotros solo enfermos desde jóvenes. Yo todavía agarré la picacha de las buenas costumbres, obero, de lo natural. Ah, qué rico. Entonces, ya saben, muchachos, come y callate. ¿Verdad? ¿Y qué significaba? Que solo había punto de sal, que es lo que le vamos a poner. O sea, había chilitos y les gustaba el chilito, pero cuando había niños no le ponían porque los niños no comen chile, ¿verdad? Normalmente. Al menos en Nicaragua. No es lo que siempre se hace. Y por otro lado, le ponían un puntito de limón. Y entonces, ahí lograban establecer un grado de acidez bonito porque al final levantaba a lo que acompañara el sabor en acidez. Entonces, vean, vamos a tirar la tortillita. ¿Cómo se llama, muchachos? Comí, callate. Cállate, cállate. Cállate, voy a decir. Y ¿sabes qué? Es lo divertido de eso, que era una sentencia para que nadie se quejara, pues, o sea, ay, solo esto, Dios guarde que nosotros en mis tiempos íbamos a decir eso. Ahí te va, borona. Y entonces, aprendimos que el silencio es mejor que las palabras cuando hay que callar, pues, simple y sencillo. Muchachos, si pongo aquí en el alto no hay problema, ¿se toma bien? Está bien, está bien. Ok, perfecto, para que avance rápido, chicos. Gracias, muchachos, gracias, tan bellos ellos. Ahora sí, esto sí va a tostar más rápido porque la llama es más alta y van a ver cómo se dura un poquito y se tosta. Importante, no se le pone ni la sal, ni el jugo de limón o de naranjillo, según tenga, sino es hasta que está tostadita la tortilla. Bueno, vamos a vigilar cómo va el moroso y cristiano. ¿Cómo le decía a mi mamá, muchachos? No, no, al moroso y cristiano, cuatro. Están atentos los muchachos, se acaban de ganar un 10 de calificación. 8 de 10, 8 de 10. Alex, gente, mi asistente de la clase, ¿oyeron? No regala notas. Buena, profesor. Vea. Entonces. Ya vieron cómo va el frito, el sofrito, vea. ¿Qué pasa? Mi mamá lo dejaba sopeadito. Pero era hasta que como ahorita esto agarraba cierta espesor. Antes no. Y esto cuando enfría baja un poquito más la humedad. Recuerden que todo lo que lleva algo que contenga almidón absorbe la humedad y por tanto lo que pasa con el arroz aguado. Que ustedes lo acaban de hacer está bien sopeadito a los 10, 15 minutos y hay y el líquido si lo deja sopeado. Es por eso. Y es por eso que este tipo de recetas deben servirse inmediatamente. Si no, agregarle más líquido. Bueno, miren muchachos, yo creo que ahí está esto. Vean los frijolitos cómo se ven. Miren. Y el aroma muchachos. Huele a ajito, cebolla, manteca, chancho. Este es blanco. Rico, 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 rico. Entonces, voy a mover esta ollita para que nos quedemos allá con las tortillas. ¿Quieren muchachos? ¿Les parece? Sería. Sería, ¿verdad? Sería, sería, sería. Venga para acá muchachita, vaya para allá usted, para que esté mejor ahí para cámara y esta sí la voy a apagar. Y por aquí estoy trabajando siempre, ya les dije que se llevan sus buenos minutos. Pero miren cómo va la reducción. ¿Se puede tomar, muchachos, antes de irnos al corte? Miren, miren, miren. ¿Cuánto me queda de tiempo, Angelo? Un minuto, perfecto. Vean, entonces, esto es importante. Si ustedes ven que se le ha secado un poquito, porque el tipo de arroz también depende del tiempo, ¿verdad? Entonces le ponen un poquito de caldo de frijoles o de agua, no pasa nada, pero ya está casi por reventar el arroz. Entonces es importante tomar en cuenta esas cosas. Voy a darle una nadita de agua y lo voy a dejar porque prácticamente ya va a estar, pero pues para que no me quede seco, que me quede como lo que yo les mostré, sopeadito. Eso ya va a volver a hervir y vengo para acá. Miren, cosa más rica. Ya va queriendo, ya va queriendo, nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Y este con la tortillita, miren, ay, se cayó una, no la voy a perder. ¿Se oye? y todo está adicto. Bueno, voy a agregar un puntito de sal, así, bien rociadito, oyeron, no lo dejen ir a un solo sitio, sino que rocíenla para que toda la tortillita agarre la sazón. Bueno, y ya le ponemos el limón. Ah, qué divino, en serio. Pudieran ponerle también un poco de cebolla antes, si quieres, pero este es el comicalate. Así que, Ángelo, comicalate. Lo deja un poquito más. Dice, Ángelo, que yo mando. ¿Para dónde agarrar? ¿Para dónde agarras, Ángelo? Entonces, vean, aquí voy a echar la tortillita una vez que esté. Este tipo de comidas, como tiene mucha esencia típica, mucho carácter de pueblo, aunque, lógicamente, es una cocina criolla al involucrar ingredientes que fueron traídos por los colonizadores, hay presencia de lo nuestro a través de los frijoles, que es uno de los granos más importantes de la cocina tradicional nicaragüense. Y que bueno, se llevó para el resto del mundo. Ya saben, miren, aquí lo traigo con hojitas de chahuita, también mezcla de esa fusión. El plátano también lo trajeron los españoles, así que, ahí vamos funcionando las cosas. La tortillita, el maíz, que es este nuestro continente. Ah, qué rico, vean. Ya está. ¿Ya le ven lo doradito, muchachos? ¿Lo ven o no lo ven, chicos? ¿Tu ánimo, verdad? Muy bien. Entonces, voy a servir lo que ya tengo ahí, fritito, con esto. Ya casi nos estamos yendo. Ha sido un día bonito, una clase de cocina en la que, espero hayan aprendido algunos elementos que la rodean y que puedan practicarlo. hay quienes también no hacen el sofrito aparte, sino que una vez que ya está reventado el arroz le agregan la grasa y lo demás que le quieran poner. Pero, mi mamá pues lo hacía así. Yo me voy con la receta de la florcita, Guzmán García. Oye, mi mamá proviene de gente de billetes, ¿oyeron? pero era en esos tiempos y era natural y no llegó a la repartición. Miren qué bonito esto. Uno que por aquí, otro que por allá. Le vamos a poner aquí, ahorita, un toquecito. Pásenme una cremita de las pequeñas de queso y le vamos a poner rápidamente porque ya nos estamos yendo. Esto está lavadito, ¿yeron? Hay una media decoración de tomate. Ahí está. Para que agarre cierto colorcito, ya saben. Y al centro le voy a poner con mi callate. Miren qué cosa más bella. Cómo va a reformar el plato, ¿verdad? Muchachos. ¿Sí o no? Los muchachos ni hablan. ¿Y las tijeras, las tijeras, las tijeras? Se fueron, ni modo, aquí me quedo. Miren, la perfecta manera de servir esto, vean. Oh, se llamaba. Bueno, mis amores, ya me estoy despidiendo. Ha sido un día muy bonito de trabajo. Espero que disfruten y los invito a que no se pierdan la siguiente emisión de Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Ya me voy y estoy despejando el área. ¡Mua! 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 ¡Mua!